Sinceramente, hay tantas carencias en Cuba que si usted va a hacer una protesta para el pan, hay que hacer 50 millones de protestas porque en Cuba no hay de nada. No es mejor hacer una sola gran protesta en toda Cuba por la democracia, por la libertad, por el respeto a los derechos de los cubanos. Más de tres meses sin agua lleva el pueblo del central Preston, Guatemala, Holguín. Y esto ha suscitado que anoche nos despertáramos con la noticia. Me empezaron cada vez que en Cuba sale la gente a protestar. Me empieza. Yo me entero rápido porque el teléfono raca, raca, raca. Digo hay protesta en Cuba. Hay protesta en Cuba. O se murió Raúl. Algo de eso. Y bueno, me escribe la gente de Preston, me escribe la gente de Holguín. Oye, se votó la gente. Eliezer, oye, ayúdanos ahí, muévelo por el mundo entero. Oye, me dale para que la gente vea que si no lo desaparecen los rostros de los protestantes. Bueno. Salieron a la calle a protestar. Vamos a ver y después vinieron los dirigentes a hablar muela. Lo vamos a ver todo. Vamos a ver qué pasó. Vamos a ver qué pasó. Yo le estoy diciendo... como tal que sabemos que con una fiesta mediando agua no va a resolver el problema es que la tubería, la tubería cuando además no va a retirar un poco de agua en el agua para ganarles, es verdad y que hubiese un número mayor de los que se ha de cooperación en eso ¿Cuál es la zona más complicada? ¿Hay una pista? ¿Es esa pista en la calle? ¿Cuál es la mayor parte de acá? ¿Es la pista? ¡No, no, no! No, no, no este pueblo claro que no Está súper demostrado que el pueblo de Cuba y esto no es una ofensa ni una crítica es una situación concreta no tiene una brújula política el pueblo de Cuba tiene una serie de necesidades y últimamente después del 11 de julio sobre todo en algunos lugares han existido algunas escaramuzas así de que la gente por la noche ha reclamado algo muy muy concreto pongan la luz un ratito aunque sea, el agua ahí usted ve a los dirigentes rodeados de una gran cantidad de policías listos para reprimir listos para llevarse presos del mundo y cuando la gente va a llegar a los policías va a llegar a los militares a todo bueno, obviamente o bueno, no voy a decir obviamente porque no tiene por qué ser obvio que la gente modere se calla dice una cosita mira cuántos policías mira cuántos policías metidos ahí y todos estos camisetas de cuadro ninguno de estos es de los vecinos que están protestando todos los camisetas de cuadro todo eso es que está la policía y cada un policía metido en el medio un seguridad del estado y está metido un dirigente del buró provincial de no sé qué y entonces ellos atacan como como si fueran virus como este sistema biológico que hay una cosa y entonces vienen los anticuerpos ellos te engloban y con las panas que tienen te engloban todos allí y de momento cuando tú vienes a ver todo el mundo está gritando viva la revolución viva la revolución tú dices ¿de dónde? es que estaba en la calle llena de gente gritando libertad y gritando abajo la dictadura y gritando pongan el agua y ellos te van tienen una metodología tú vas a entrar por esta calle tú por aquí tú por allá y cuando vienes a ver te llenan eso de gente que ni son del barrio ni son de nada y es lo que ellos le llaman la brigada de respuesta rápida factores policía órgano de no sé qué y te mueven una pelota de gente eso lo tienen ensayado en las provincias en los municipios y a ver vamos a suponer un barrio se tiró para la calle ok tú con tu gente vas a entrar por aquí tú vas a despertar a fulano en mengano que inmediatamente el camión lo va a recoger para eso si hay combustible reserva y van a venir entonces la esencia si tú me preguntas yo te digo esto es mejor que nada sí sí vaya nada es que la gente se muera de hambre y sin agua a casa algo es que la gente salga y diga oye una pipa no nos alcanza manden pipi media coño tal es mejor que nada pero es casi como nada vaya no te voy a engañar tampoco este este tipo de manifestación es mejor que nada pero es más o menos nada vaya mejor por un por un pelo ya porque también hay otra cosa eso lo que lo que lo que demuestra es que hay un profundo atraso en Cuba atraso de la selva de la Amazonia no hay agua no hay infraestructura no hay alcantarillado oye son 64 años de atraso a quien se lo debemos a esos dirigentes comunistas que están ahí ese pueblo pudiera ser a lo mejor uno de los pueblos más avanzados del mundo pero bajo la tutela de los comunistas está peor que el medioevo de la de la historia antigua ok bueno se reclama el agua ahora resulta que los dirigentes cambian una pipa que tenían para Guaymaro y la ponen para Vertiente claro ahora dentro de tres meses va a protestar el otro pueblo que le quitaron la pipa pero ya para Vertiente mandaron dos entonces ahora ya la gente entonces hacen otro acto se reúnen con esta misma gente y entonces que le dicen bueno como una muestra más de que el partido comunista tiene el oído puesto en el pueblo y que el pueblo es el que dice aquí como hay que hacer las cosas siempre con un apego importante a la revolución con un compromiso como nos enseñó el el cagandante hoy le decimos que llevamos dos meses viniendo dos pipas que antes había gente que se lavaba la hueva por la mañana nada más y por la noche no oígame mamalones unidos de Vertiente miren aquí ahora están mejor ahora se lavan por la mañana y se lavan antes de dormir quien tiene eso amigo mío en el mundo que persona en el mundo hago con los americanos a muchos pregúntenle quien puede en el capitalismo lavarse el todo dos veces al día nadie aquí en Vertiente se hace gracias al revolución dos pipas están viniendo aquí salvaje entonces a veces ellos que son expertos en convertir la miseria en en propaganda los reveses en victoria a veces la protesta cuando no es con un fin de raíz un fin loable un cambio profundo a veces la propia protesta puede derivar más bien en un aplauso para los comunistas ellos crean el problema te rompen la pata después vienen con una sola muleta para el pueblo entero bueno la calle preocupa las 243 medidas del embargo y el ignorante político que te digo sinceramente con gran cariño los menos ignorantes son los seguidores nuestros porque están todos los días arriba de la bola pero hay una profunda ignorancia política en el pueblo de Cuba bueno pues viene y dice bueno de luego un pelo teníamos una pipa pero tenemos dos la gente quiere tener agua todo el día aplauso ahí para los compañeros hecha entonces yo veo allí mucha juventud yo veo mucha gente parolada por allí yo creo que es hora de que el pueblo de Cuba y que claro es muy grande el pueblo de Cuba si Rodríguez parte del pueblo de Cuba no va a pensar en nada porque tiene todo pero la gente que piensa salir a protestar sería bueno que se hable dentro de la propia cuadra la propia manifestación que se discute el fin final de la propuesta queremos una pipa media pipa dos galones más de agua o queremos la libertad y queremos poder desarrollar este pueblo y fundar negocios y compañía y fundar empresas y con el aporte de todos los ciudadanos prósperos de esta ciudad hacer nuevo el sistema de agua el alcantarillado el todo y que le llegue las 24 del día como todos los países que yo he visitado de Latinoamérica y no Latinoamérica yo nunca estaba en un de esos yo abro la llave y no salga agua en todos los lugares a todas horas tres de la mañana si tres de la mañana sale agua y eso es lo que hay que tener en Cuba una población de 11 millones de habitantes con dos o tres ciudades fundamentales o que se yo y además un país largo y estrecho óyeme tiene que tener agua todo el mundo ahora están desbordadas el agua dulce las presas por ahí en todos lados que se yo y como es posible que se están ahogando en un lugar y en otro no hay agua para tomar se llama falta de infraestructura y la infraestructura si nosotros tenemos una economía cada vez más atrasada cada vez más podrida cada vez más corrompida bueno pues no va a avanzar ahora tu pregunta en qué hotel no hay agua han construido hoteles en callos que están a kilómetros y kilómetros del agua dulce y le han hecho conductoras y cosas y en ese hotel en ese callo allá en el medio del mar hay agua ahí el turista ruso tiene agua cómo lo lograron bueno porque el dinero que había que invertir en que este pueblo tuviera llave con agua y hubiera turbina y cosas ah bueno se invirtió en la prioridad que tiene el país cuál es la prioridad de ver complacer a los turistas sacar el billete para que lo disfruten los dirigentes de Cuba y el pueblo está ahí botado a su abandono pero vuelvo insisto y repito aplauso para la gente qué bueno que se pide el agua y todo pero señores sinceramente hay tantas carencias en Cuba que si usted va a hacer una protesta para el pan una protesta para las medias una para los calzoncillos una protesta para los espejuelos que no hay una protesta para las prótesis dentales de las viejas y los viejos una protesta por el champú una protesta por el agua una protesta por los techos una protesta por las calles una protesta por la zanja eso una protesta oh óyeme hay que hacer 50 millones de protestas porque en Cuba no hay de nada por el café por la leche no es mejor hacer una sola gran protesta en toda Cuba por la democracia por la libertad por el respeto a los derechos de los cubanos yo creo que sí pero bueno cada vez que haya cualquier burumba en cualquier parte pues bueno aquí te lo contamos y siempre felicitamos al que hace un poquito más que el que no hace nada aunque sea casi nada bueno eh